Tip-tu-tip-du-di-du Pin-darn-dapayandey Tip-tu-tip-du-di-du Pin-darn-dapayandey Cierra tus ojos y créeme Déjate llevar por mis manos Tú serás feliz de una vez Yo te trataré como un hermano, cierra tus ojos y ve que soy el único en el mundo que te puede acariciar sin tocar porque te amo desde lo más profundo. Cierra los ojos mi amor, cierra los ojos no veas, la dulzura llegará aunque tú no te lo creas. Abre tus brazos y dame lo que te estoy pidiendo, abre tus brazos y dime que por mí estás ardiendo. Cierra los ojos y mira, mira hacia mí desde dentro porque te voy a decir todo lo que yo siento. Cierra tus ojos y ve que soy el único en el mundo que te puede acariciar sin tocar porque te amo desde lo más profundo. Cierra los ojos mi amor, cierra los ojos no veas, la dulzura llegará aunque tú no te lo creas. Abre tus brazos y dame lo que te estoy pidiendo, abre tus brazos y dime que por mí estás ardiendo. Cierra los ojos mi amor, cierra los ojos y mira, mira hacia mí desde dentro porque te voy a decir todo lo que yo siento. Cierra los ojos mi amor, cierra los ojos de una vez, cierra los ojos de una vez, abre tus brazos de una vez, dame tu vida de una vez, seamos felices de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!